Y sigue este drama, una situación crítica que vemos a diario de familiares que buscan los medicamentos para atender a pacientes COVID. Continúan en aumento los contagios y fallecidos por COVID en el país. Santa Cruz volvió a superar los mil casos en un día este martes. Se reportó mil noventa y dos nuevos contagios y treinta fallecidos. A esto se suma el suplicio diario en busca de medicamentos y oxígeno para pacientes críticos. Las terapias intensivas están saturadas. No existen proyecciones para habilitar nuevos espacios o domos. También escasean las pruebas rápidas, fundamentales para detectar casos asintomáticos y cortar la cadena de contagios. Dentro de los hogares y lugares de trabajo donde más están ocurriendo. El suplicio se repite en otras ciudades, especialmente en el eje troncal. En Cochabamba la escasez de oxígeno es desesperante. Largas filas de personas suplicando el producto son la constante afuera de las distribuidoras y hospitales. Se informó de varias personas que fallecieron el martes tras terminarse el contenido de los cilindros. No nos entreguen ni un poco de oxígeno. Yo no tengo a otro familiar o alguien, un taxi o un móvil que me den, pero hago llegar el taxi. En medio de este dramático escenario continúan quienes carecen de escrúpulos y especulan con los precios de los tan buscados medicamentos. Hasta el momento no existen acciones claras para abastecer de estos insumos a los hospitales. En Santa Cruz no existen centros de aislamiento habilitados y aún no se concretan las anunciadas brigadas médicas que recorran los barrios detectando casos. Mientras a diario sube la cifra de contagios, otro sector de la población parece indiferente a la gravedad de los hechos y persiste en aglomeraciones y ausencia de bioseguridad. ¡Suscríbete al canal!